Andándome yo paseando en una presta mañana Me encontré una señorita que se llamaba Mariana Dispensa tu señorita, dispensa lo que te digo Si yo te trato de amores es por casarme contigo Señor no puedo, doy mis amores, soy virgencita, llego las flores Soy virgencita, llego las flores y entre las flores me encontraré En una mesa te cruce un ramillete de flores Mariana no seas pirata, regálame tus amores El defecto que yo tengo es querer a las mujeres Y esta canción que te canto se llama al cabo no puedes Señor no puedo, doy mis amores, soy virgencita, llego las flores Soy virgencita, llego las flores y entre las flores me encontraré No puedo, doy mis amores, soy virgencita, llego las flores me encontraré No puedo, doy mis amores